Sexenio TV presenta que tendría doble uso, básicamente podría utilizarse para pasajeros, es decir, si nosotros compramos un boleto o boletos para utilizarlo cinco veces por semana porque nos sirve para el trabajo, porque tendrá cinco paradas, pues entonces el costo va a ser muy económico con una tarifa preferencial, si es un tema turístico para el fin de semana, que lo voy a utilizar en una ocasión, la tarifa sería más elevada, pero básicamente eso lo tengo ya contemplado en el 2015. Me da mucho orgullo decir que fue realizada con un apoyo extraordinario del gobierno del estado y de esta manera estamos ratificando el compromiso que tenemos con la comunidad universitaria, porque nos sentimos todos los poblanos muy orgullosos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en la medida en que la UAP va creciendo y no solo me refiero a la matrícula, que es algo muy importante, queremos que cada vez más jóvenes de nuestro estado y de otras entidades federativas que también ven en la UAP la opción para poder crecer personal y profesionalmente. ...regionalización, identificar puntos claves dentro del estado para que nuestra oferta de educación pueda incrementarse y hacer ejercicios semejantes a lo que hicimos en Pesitlán con el apoyo siempre del gobierno del estado. Por ello, en esta ocasión queremos nuevamente pedir su apoyo, señor gobernador, para que con los legisladores federales podamos tener opción de participar con estos tres proyectos que son muy importantes. El tercero tiene que ver con el aspecto deportivo, queremos un estadio de fútbol americano, queremos una cancha de hockey sobre hielo y para patinaje, queremos también canchas con pasto artificial y todo lo que tiene que ver también con el desarrollo de las tecnologías modernas en el desarrollo del deporte.